Artículo primero. La Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Artículo segundo. La Nación Española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo tercero. La soberanía reside esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Artículo cuarto. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Cadizbook.es, líder de contenidos gaditanos en internet, es ahora también tu diario de noticias. Toda la información de Cádiz que te interesa. Más secciones especiales con noticias de Carnaval, Semana Santa y el Cádiz Club de Fútbol. Con tu propio espacio en la red social para compartir lo que quieras con tus amigos. Y además te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011. Entra ya en cadizbook.es. Están escuchando Onda Cádiz Radio. Seis minutos y llegaremos a las diez de la mañana de este miércoles 16 del mes de noviembre de 2011. Con una temperatura, como decía anteriormente, el tiempo que va tomando poco a poco carta de naturaleza por aquello de la época del año en la que estamos, que es en pleno otoño, bastante fresquita a esta hora de la mañana en nuestra capital. Son 16 los grados que tenemos en el exterior en este momento de nuestros estudios. ¿Se apetece? Como decimos en Cádiz, coger hoy una chaquetita, una rebequita, por aquello de que si bien es cierto que a mediodía en las horas centrales la temperatura va a subir, no pasaremos hoy más allá de los 19 grados, si también es cierto que a la sombra o por las bocacallis, como decimos aquí en Cádiz, si hace algo de fresco. Le vamos a poner un poquito de música también a esta mañana. En buenos días aquí en Onda Cádiz, dentro de un rato comenzaremos nuestra habitual tertulia literaria en la que contaremos como cada semana la iniciábamos la pasada con Palma Medina, con Antonio Lagares y con Ricardo Oliveras, alias Fris, con los que dialogaremos y hablaremos tranquilamente y extensamente sobre el apasionante, siempre apasionante mundo de los libros. De momento vamos con un poquito, como hemos dicho, de música también en imágenes. Vamos con la música de un grupo, realmente uno de los mejores en el panorama musical internacional, como es el grupo Dire Straits y con ese sin par solista y guitarrista como es Mark Knopfler y estos sultanes del swing. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una breve pausa en esta mañana del miércoles 16 del mes de noviembre. Les recuerdo que tiene lugar en esa plaza de San Antonio ese casting que se está haciendo por las ocho provincias andaluzas con motivo de ese spot que dentro de poco veremos en la pequeña pantalla de una famosa marca de cerveza andaluza. Una pausa como digo y volvemos de inmediato. ¡Gracias!